¿Pensando en emprender sin desgastar tu billetera? En el video de hoy exploraremos una selección de máquinas por menos de 500 dólares que no solo son accesibles, sino que también pueden ser el trampolín para tu próximo gran paso empresarial. Acompáñame para descubrir cómo estas herramientas pueden ayudarte a iniciar o expandir tu negocio sin comprometer tu presupuesto. En primer lugar, tenemos una impresora para personalizar fundas de celulares. Con un precio aproximado de entre 28 y 128 dólares, es una herramienta esencial para negocios enfocados en la personalización de accesorios móviles. Este equipo facilita la impresión de diseños personalizados en la parte trasera y los costados de las fundas de celulares. Utilizando una conexión a través de una aplicación, los usuarios pueden ajustar los diseños según el tamaño y el modelo del celular, asegurando un ajuste perfecto y una personalización de alta calidad. La impresora está diseñada para ser compacta y fácil de operar, ideal para pequeñas y medianas empresas que desean expandir su gama de productos personalizados. Equipada con tecnología de impresión avanzada, garantiza que cada diseño se transfiera con claridad y precisión a las fundas, produciendo colores vibrantes y detalles nítidos que resisten el uso diario. Ofrecer fundas personalizadas como parte de paquetes promocionales para empresas. En tiendas de accesorios para celulares, integra servicios de personalización directamente en el punto de venta. Crea y vende fundas únicas como medio de expresión artística y personal. En segundo lugar, tenemos un torno para madera. Con un precio aproximado de 258 dólares, es una herramienta esencial para cualquier taller que se dedique a la carpintería artesanal o industrial. Este dispositivo permite a los artesanos y carpinteros dar forma a piezas de madera, creando desde platos para comer hasta boles y otros objetos decorativos o funcionales. El torno hace posible trabajar la madera para alcanzar diseños únicos y detallados, ideal para quienes buscan personalización en sus creaciones. Este torno está diseñado para ser robusto y duradero, adecuado para tanto principiantes como profesionales. Equipado con controles ajustables y una construcción sólida, permite manipular la madera con precisión, garantizando acabados de alta calidad y uniformidad en cada proyecto. Su motor potente y estable asegura un rendimiento constante, esencial para trabajos de carpintería de precisión. Ofrece productos personalizados como platos, boles y otros utensilios o adornos de madera. Crea y vende artículos de madera únicos en mercados locales o en línea. Utiliza el torno para producir partes de muebles con formas específicas que requieren un acabado preciso. En tercer lugar, tenemos una máquina para sembrar arroz. Con un precio aproximado de 430 mil dólares, es fundamental para la agricultura a gran escala, especialmente en la producción intensiva de arroz. Este equipo permite una siembra precisa y eficiente de semillas de arroz, optimizando el proceso y maximizando el rendimiento de los cultivos. Con su tecnología avanzada, esta máquina asegura una distribución uniforme de las semillas, lo que es esencial para el crecimiento homogéneo y la maximización de la producción. Diseñada para manejar las exigencias de los grandes campos de arroz, esta máquina está equipada con tecnología de punta que permite controlar meticulosamente la profundidad y la distancia de siembra. Su robustez y capacidad de adaptación a diferentes tipos de terrenos hacen de esta herramienta un aliado indispensable para los agricultores. Su sistema automatizado reduce significativamente el tiempo y la mano de obra necesarios en comparación con los métodos de siembra tradicionales. Comienza tu negocio ofreciendo servicios de siembra a contrato. Ofrece siembra de arroz como servicio a agricultores que no posean la maquinaria. En empresas agrícolas, moderniza sus operaciones para incrementar la producción y eficiencia. Adquirir una máquina para sembrar arroz es una inversión inteligente para negocios que buscan optimizar y expandir su producción de arroz, ofreciendo una solución eficiente y de alto rendimiento que responde a las necesidades de la agricultura moderna. En cuarto lugar, tenemos una máquina para hacer mantequilla. Con un precio aproximado de 470 dólares, es un equipo esencial para la producción de mantequillas a base de diversos ingredientes como maní, sésamo y otros frutos secos o semillas. Este dispositivo facilita el proceso de convertir estos ingredientes en mantequilla suave y homogénea, ideal para pequeñas empresas, emprendedores gastronómicos y tiendas de alimentos naturales que desean ofrecer productos frescos y personalizados. La máquina está diseñada para ser eficiente y fácil de usar, adecuada tanto para principiantes como para profesionales. Equipada con un motor potente y cuchillas de alta calidad, puede procesar rápidamente grandes cantidades de frutos secos o semillas, transformándolos en una mantequilla cremosa y uniforme. Su diseño compacto y robusto la hace ideal para cocinas comerciales y talleres de producción pequeños. Ofrece mantequillas recién hechas sin aditivos ni conservantes, atrayendo a clientes preocupados por la salud. Crea y vende mantequillas de sabores únicos o especializados en mercados locales o en línea. Utiliza mantequillas caseras en la preparación de sus productos, diferenciándose de la competencia. Incorpora mantequilla de maní, sésamo, etc., en la producción de productos gourmet para la venta. En quinto lugar, tenemos una máquina selladora de latas. Con un precio aproximado de 450 dólares, es crucial para negocios involucrados en el envasado de bebidas como jugos, gaseosas y otros líquidos. Este equipo permite sellar las latas de manera eficiente y segura, asegurando que el contenido se mantenga fresco y libre de contaminación. Ideal para pequeñas y medianas empresas de producción de bebidas, esta máquina ofrece una solución efectiva para el envasado al extender la vida útil de los productos y mejorar su presentación. Diseñada para ser duradera y fácil de operar, esta máquina selladora de latas está equipada con tecnología avanzada para garantizar un sellado hermético. Compatible con varios tamaños de latas, se adapta fácilmente a diferentes líneas de producción. Su construcción robusta y sistema automatizado facilitan un proceso de sellado rápido y consistente, lo que es esencial para mantener altos estándares de calidad y eficiencia operativa. Ofrece jugos prensados en frío o smoothies en latas selladas para una mayor conservación. Incorpora una línea de envasado en lata para productos existentes, mejorando la distribución y almacenamiento. Crea una marca de bebidas enlatadas con un enfoque único, como ingredientes locales o recetas originales. En sexto lugar, tenemos una máquina para hacer curto escalax o pastel de chimenea. Con un precio aproximado de 500 dólares, es ideal para negocios dedicados a la gastronomía tradicional o innovadora. Este equipo especializado facilita la preparación de curto escalax, un postre húngaro que se caracteriza por su forma de chimenea y su superficie crujiente y caramelizada. Perfecta para restaurantes, cafeterías y puestos de comida callejera, esta máquina permite ofrecer un producto único que atrae tanto a clientes locales como turistas. Diseñada para ser eficiente y fácil de usar, la máquina de curto escalax está equipada con rodillos giratorios que aseguran una cocción uniforme del pastel. Fabricada con materiales de alta calidad, resiste el uso continuo y las altas temperaturas necesarias para caramelizar el azúcar en la superficie del pastel. Su diseño compacto la hace adecuada para cocinas con espacio limitado, y su fácil operación permite a los usuarios, desde principiantes hasta chefs profesionales, preparar este delicioso postre sin dificultad. Ofrece curto escalax en ferias, festivales y otros eventos como un atractivo especial. Crea una experiencia culinaria centrada en la cocina de Europa del Este. Diferenciarse de otros vendedores con un producto único que puede prepararse rápidamente y atraer a las multitudes. En séptimo lugar, tenemos una máquina para hacer palomitas de maíz con un precio aproximado entre 51 y 189 dólares, es indispensable para negocios que buscan ofrecer un snack popular y rentable. Este equipo es perfecto para cines, ferias, eventos, parques de atracciones y cualquier establecimiento que desea agregar un elemento clásico y querido por personas de todas las edades. Las palomitas de maíz no solo son deliciosas, sino que también tienen un alto margen de ganancia, lo que las convierte en una opción atractiva para aumentar las ventas. La máquina está diseñada para ser duradera y fácil de manejar, ideal para un uso frecuente y exigente. Equipada con un sistema de calentamiento rápido y una cámara de cocción eficiente, garantiza que las palomitas salgan siempre perfectas y listas para servir. Algunos modelos ofrecen características adicionales como iluminación interior para mejorar la presentación y dispensadores automáticos para facilitar el servicio. Utiliza la máquina en eventos comunitarios, deportivos o escolares, donde las palomitas pueden ser un atractivo principal. Vende palomitas en puntos de snack para los visitantes que desean un tentempié rápido y sabroso. Las palomitas tienen un costo de producción bajo y pueden venderse a un precio que genera buenos márgenes de beneficio. En octavo lugar, tenemos una máquina para hacer crepé. Con un precio aproximado de 180 dólares, es una adición valiosa para cualquier negocio enfocado en la oferta de comida rápida o snacks. Este equipo permite preparar crepés delgados y perfectamente cocidos, ideales para rellenar con una variedad de ingredientes, tanto dulces como salados. Es perfecta para cafeterías, restaurantes, puestos de comida en mercados y eventos, o como una nueva línea de productos en panaderías y pastelerías. Diseñada para ser robusta y eficiente, la máquina para hacer crepé está equipada con una placa calefactora de alta calidad que asegura una distribución uniforme del calor, crucial para cocinar crepés perfectos cada vez. Su superficie antiadherente facilita la cocción y la limpieza, mientras que su diseño compacto hace que sea fácil de instalar en casi cualquier espacio de cocina. Ofrece crepés personalizados en ferias, festivales y otros eventos públicos. Utiliza la máquina en servicios de catering para bodas, conferencias y eventos especiales, ofreciendo crepés como una opción de comida elegante y versátil. Atrae a los transeúntes con crepés recién hechos, que pueden ser adaptados al gusto del cliente con diversos rellenos y toppings. En noveno lugar, tenemos una máquina para hacer insignias de botón de forma cuadrada. Con un precio aproximado de $179 dólares, es una herramienta excelente para negocios dedicados a la producción de material promocional, regalos personalizados y merchandising. Este equipo es ideal para crear insignias personalizadas que se pueden usar en eventos, campañas publicitarias o como productos de venta en tiendas de regalos y boutiques especializadas. Compacta y fácil de usar, esta máquina está diseñada para producir insignias cuadradas de alta calidad con gran eficiencia. Equipada con un sistema de corte preciso y un mecanismo de prensado robusto, asegura que cada insignia sea uniforme y duradera. Su operación manual es simple y no requiere de electricidad, lo que permite utilizarla en una variedad de entornos sin preocupaciones por el acceso a tomas de corriente. Ofrece insignias personalizadas como souvenirs únicos para turistas y visitantes. Crea insignias personalizadas para bodas, fiestas de cumpleaños y otros eventos especiales. Excelente herramienta para fortalecer la identidad de marca y la promoción de eventos o productos. En décimo y último lugar, tenemos una extrusora para hacer pasta. Con un precio aproximado de 499 dólares, es una herramienta esencial para restaurantes, panaderías y emprendimientos culinarios que desean ofrecer pasta fresca y personalizada. Este equipo permite la producción de una variedad de formas de pasta, desde espagueti hasta rigatoni, asegurando una calidad y frescura superiores que pueden destacarse en el mercado gastronómico. Esta extrusora está diseñada para ser robusta y eficiente, facilitando el proceso de hacer pasta a partir de ingredientes básicos como harina y huevos. Con capacidades ajustables y accesorios intercambiables, los usuarios pueden crear múltiples tipos de pasta para satisfacer diversas preferencias y necesidades culinarias. Su operación es sencilla y segura, haciéndola adecuada para cocineros de todos los niveles de habilidad. Ofrece menús con pasta fresca que atraiga a los comensales buscando autenticidad y calidad. Produce y vende pasta fresca en mercados locales, ferias o a través de tiendas en línea. Elabora pasta en grandes cantidades para su distribución a otros negocios o puntos de venta. Espero que este recorrido por máquinas económicas te haya abierto los ojos a las posibilidades que existen, incluso con un presupuesto ajustado. ¿Cuál de estas máquinas te parece la mejor opción para comenzar tu aventura empresarial? Deja tu comentario abajo, me encantaría saber tu opinión. Y si te ha gustado el video, no olvides darle, like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Hasta la próxima.